Buena gente, bienvenidos chicos, hoy vamos a empezar con un vídeo bastante peculiar y muy gracioso que me he encontrado Se trata sobre un perro y un pato que juegan a las chapadas en medio de una roca ¿Te lo vas imaginando? Pues si quieres verlo, no te pierdas esto, dentro de un vídeo Y todos sabemos que los gastos son muy sobrados, por así decirse, y muy altaneros Comparado con los perros que son un lindes y, bueno, un poco tonto Pero este perro parece que se ha vengado y ha decidido asustar a estos lindos gatitos Míralo, ¡ventra a vivir! ¡Oh, Dios mío! Y ahora toca hablar de cómo se divierten los animales, específicamente de cómo se divierte esta pequeña cabra Que utiliza esta escalera como topogán para jugar un rato ¿Te lo imaginas? Pues vamos a verlo, dentro de un vídeo ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a ver a un deportista bastante peculiar que ha asombrado a todos los que estaban en el campo de fútbol Vamos a verlo, dentro de un vídeo Y bueno, hasta aquí mis curiosidades Nos vemos la próxima semana Y no lo olviden, portarse mal y ser feliz ¡Chao!